Las filas fueron largas, sin embargo guardaron el orden a diferencia de cuando aplicaron la primera dosis a este grupo etario, donde había hasta tres filas en una calle, al decir del médico Pedro Sinúez Gutiérrez, quien fue vestido del personaje de manga y anime Goku. Sí, de hecho, desde la jornada, desde el grupo etario pasado me lo traje y les gustó mucho. Digo, de repente no me lo traía porque como la seriedad y todo eso, pero pues ahí nos animaron, nos animó la familia, es que es bonito, puede que se les llame la atención y me lo traje. Y de hecho coincidió porque una niña se anda abogando y así. Y pues eso ayudó, como que esa parte, como a quitarle más bien la seriedad, como la atención, porque luego mucha gente sí llega como muy tensa, la fila y todo eso. Y pues sí, sí les ha gustado esa parte y pues la quise repetir en este grupo etario atrás. Bien, de hecho vamos bien, mucha gente, obviamente, tenemos para el día de hoy 10.000 dosis, vamos a aplicar. Entonces, va avanzando bien. Los jóvenes de este grupo etario no hicieron caso a las recomendaciones de las autoridades de salud, en el sentido de que no se quedaran a apartar lugares desde un día antes, porque incluso desde las 11 horas lo hicieron a través de rondas y organizándose con otros jóvenes. Tranquilo a comparación de la vez pasada, la verdad, llegué temprano, pero pues ahí vamos, ¿no? Poco a poquito. Llegué a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? Ajá. Pues mira, te digo, la vez pasada nos tocó una segunda fila y igual me vine a las 6 de la mañana y salí como un 3 y media. Entonces yo creo salir un poco más temprano, te digo, está avanzando muy rápido y a ver, esperemos que sí. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de los Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.